DRAGONES Y RUTOS DINASTÍA CUBIAS La cumbia ya comenzó Con ritmo y sabor La cumbia ya empezó Latiendo el corazón Para bailar la cumbia Suelta tus penas Para bailar la cumbia Hierve en tus penas La conga la pone Fantasma la toca El cóndor la mueve Y las parejas bailan y gozan El Vánez la pone La changa la toca Valencia la mueve Y las parejas bailan y gozan DRAGONES ROJOS DINASTÍA CUBIAS DRAGONES ROJOS DRAGONES ROJOS La cumbia ya comenzó Con ritmo y sabor La cumbia ya empezó Latiendo el corazón Para bailar la cumbia Suelta tus penas Suelta tus penas Para bailar la cumbia Y hierve en tus penas El tabia la pone Manhattan la toca Famoso la mueve Y las parejas bailan y gozan Y las parejas bailan y gozan PANTOLCHE la pone Italiano la toca Samurai la mueve Y las parejas bailan y gozan DRAGONES ROJOS Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte A Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos